El Comité Permanente de los Derechos Humanos, capítulo Arauca, hizo la inscripción de su lista a la Cámara Representante por las Víctimas por el Departamento de Arauca. Dos arauquiteños buscan una curul en el Congreso. Bueno, inicialmente nosotros sabemos que el proceso de las circunstancias especiales, el Gobierno Nacional o la ultraderecha la había bloqueado, sí, en su momento. Hace dos meses y diez días el presidente decreta, la decreta ya con el fin de que en las 16 zonas se creen las 16 curules de paz con 16 representantes de la Cámara nuevos que van a ver en el Congreso de la República. ¿De qué nace? Nace de unas limitaciones o unos requisitos que teníamos que cumplir las personas que deberíamos o queríamos ser candidatos a la circunstancia especial. Por eso hubo un estudio minucioso para poder ser candidato. Wilfredo Donado cumple con todos los requisitos. La lista es bipartita, o sea, un hombre y una mujer. Wilfredo Donado, leal, candidato a la Cámara de Representantes por las Víctimas, manifestó que es una lista abierta donde pueden votar todas las víctimas. Es por voto preferente, no es una lista abierta. La candidata, pues la compañera que está co-equipera es Yuri Patricia, también de la zona rural del municipio de Arauquita. Ambos somos víctimas y pues digamos que esta es la credencial en este momento más importante para el departamento. Con una curul en el Congreso de la República, se abrirán muchas puertas al departamento de Arauca, tanto del orden nacional como internacional. ¿Por qué? Porque es la llavecita que vamos a tener nosotros, o va a tener el territorio, para abrir puertas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Porque es diferente que un representante de la ordinaria normal vaya a un país extranjero a solicitar una ayuda que llegue un representante de la paz de aquellos países aliados que están apoyando los procesos de paz en Sudamérica. Yuri Patricia Herrera, es la fórmula del Comité Permanente de Derechos Humanos, también dio sus apreciaciones sobre esta campaña que inician. Sí, esto, con el ingeniero Nau somos la lista para, acta para, para qué, para la nueva curul de paz. Somos, bueno, quiero ser con el apoyo primeramente de mi Dios y de todos los campesinos y las víctimas que vean en mí la mejor propuesta, la voz que pueda estar en el Congreso de la República representando los campesinos, las mujeres y en especial las víctimas. Porque vengo desde el campo, 100% campesina, nací, nací, crie, mejor dicho, vivo todavía en el campo. Entonces, quiero llevar esa voz al Congreso de la República para que la ciudad, el Congreso, el gobierno se entere de lo que estamos viviendo todos los campesinos araucanos. La problemática que tenemos nosotros aquí internamente, porque unas cosas son las noticias, otra cosa lo que vivimos realmente nosotros los campesinos. Entonces, esa es mi esperanza y eso es lo que quiero, que todos los campesinos, nuestra zona rural, se enteren de que tienen la oportunidad, hoy más que nunca, de tener una representante en el Congreso de la República. También hizo una invitación a los cuatro municipios PDE para que las víctimas le den su voto de confianza. Claro, los invitamos para que nos acompañen el 13 de marzo en las votaciones y para que inscriban las cédulas todos los campesinos que de pronto por su, por llegado, circunstancias tienen las cédulas inscritas y están votando en los centros poblados de los municipios. Entonces, que pasen las cédulas y les puedan votar en las zonas rurales, para que con su voto podamos llegar a la Cámara de Representantes, que nos acompañen. Espero los votos de toda mi gente que sientan que una campesina va a llegar allá, que sientan que son ellos mismos los que van a tener una voz arriba y que se sienten identificados por mí. Así, cerraron las inscripciones el pasado 10 de diciembre para las víctimas que aspiran a una curul en el Congreso de la República.